Música Celebramos hoy el tercer domingo de Pascua. El Señor Resucitado se manifiesta hoy a nosotros, tal como lo hizo a los discípulos de Maús. Nos acompaña a nuestro camino, nos enseña las Sagradas Escrituras y quiere compartir con nosotros esta Eucaristía. De manera especial, recordamos que a causa de la pandemia no se realiza en esta fecha el Congreso Mariano Nacional en Catamarca. Por los 400 años de la aparición de la Virgen, del Valle. No obstante, nos unimos al pueblo catamarqueño en la oración a la Virgen Morenita. Con alegría comenzamos esta celebración. Música La palabra de Dios con su pueblo, Respondiste sin su lado, sí, en que la voz se guarda primero. Música La palabra de Dios con su pueblo, Música La palabra de Dios con su pueblo, Música La palabra de Dios con su pueblo, La palabra de Dios con su nombre, Música La palabra de Dios con su nombre, Música Venimos en esta reunida, nos unimos pidiendo de madre, que nos traiga a sonrisa la vida, para que haya los mal y trabajo, para que se recumbra esta tierra. Que tengamos los gestos María, Madre del Pueblo, esperanza no está. Que tengamos los gestos María, Madre del Pueblo, esperanza no está. Buenos días a todos los que comparten hoy esta celebración con nosotros también, desde sus casas, sus familias. Comencemos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz que nos trae el Señor resucitado, Hijo de Dios, Hijo de María, esté siempre con cada uno de ustedes. Volvemos a disponer el corazón, a pedirle al Señor con humildad que nos permita compartir esta celebración, su palabra, su presencia. Le presentamos nuestras caídas de cada día, a lo largo de toda esta semana. Ante este corazón tan puro, inmaculado, de nuestra Madre, llena de gracia, sentimos siempre deudores de ese amor de Dios. Por eso le decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y juntos, con alegría, alabemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada, la creación. Y por salvar al mundo, es su pecado, enviaste desde el cielo, a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios, Señor, hombre, que llevaste en tus carnes nuestros dolores. Que venciste a la muerte, crucificado, y reina junto al Padre, resucitado. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viendo el nuevo, que existe de los pueblos, un solo pueblo. Que animas a la iglesia, con tu aliento, para que anuncie al mundo, en el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres. Ponemos juntos al Señor. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos, aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo, Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David, Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Pedro ha citado este Salmo para afirmar la resurrección de Jesús. Al Salmo respondemos, Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso, mi corazón se alegra, se regocija en mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. San Pedro nos muestra las consecuencias y el compromiso de nuestra fe en la resurrección. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, ya que ustedes llaman padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Nos preparamos para que Jesús haga arder también nuestros corazones. Con alegría cantamos. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes. Y también contigo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto, ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a Él. cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, como seguramente habrán observado en este altar, tenemos no solamente el sidio de la presencia del Señor resucitado, sino también tenemos aquí un pañuelo que nos recuerda a nuestros hermanos en la comunidad de Scow, porque hace días, el día de San Jorge, el 23, se recordó el patrono de los Scow y hoy lo queremos tener presente también a ellos, nos han pedido que podríamos rezar por ellos en esta celebración. pero, por supuesto, la que lleva todos los aplausos, toda nuestra alegría, es nuestra querida madre, nuestra señora del Valle. La que le dicen allá en Catamarca, ¿no?, le dicen la mamá achachita, que significa mamá querida, mamá querida. Y nosotros y toda la Iglesia en Argentina, ayer, en el día de nuestra señora del Valle, propiamente, pero hoy también en Catamarca, queremos unirnos todos como país, poner a los pies de nuestra querida madre, bajo su manto, todos sus hijos, toda nuestra querida tierra. Y si hoy la palabra confirma una convicción que tenemos, algo que es como una confesión que nos dice no estamos solos, no estamos solos. Hay alguien que está cerca nuestro y nos acompaña. Qué lindo hoy tenerla presente y reconocer, ¿no?, a esta mamá achachita que desde el inicio de la Iglesia nunca abandonó a sus hijos. Y digámoslo con fuerza, y digámoslo ustedes en su corazón, nunca María abandonó a sus hijos. Y nosotros no solo nosotros, sino el mundo entero sabe de esta presencia cercana de la Virgen en tantos lugares. Por eso quiero decir al comenzar la Eucaristía hoy esta celebración gracias María, gracias mamá, gracias madre nuestra, gracias Virgen del Valle, Virgen Morenita, y tan cercana también hoy es esta escena de los discípulos de Maús que acabamos de escuchar. Pero creo que no podemos hacer ninguna reflexión inicial, comenzando en esta meditación de la palabra, sin antes hacer como, dejar que haga eco un poco esta palabra en el corazón por todo lo que va aconteciendo y lo que va relatando Lucas, en este pasaje. Dicen que Lucas cuando escribió este pasaje la historia de los caminantes de Maús la escribió pensando en cada uno de nosotros y en todos los que la íbamos a escuchar para que pudiéramos hacer este eco, ¿no? a mí también me pasó lo mismo, a mí también me pasó lo mismo. Que pudiéramos decirlo nosotros esta experiencia de Maús desde nuestro corazón. Por eso, como ellos también nosotros estamos en camino, porque la vida es camino, es un ir hacia un lugar, hacia dónde, ¿no? Vamos yendo, es un peregrinar. Pero el tema es hacia dónde, hacia dónde vamos, hacia dónde está yendo hoy tu corazón, tu vida, ¿no? Y también podríamos decir hoy cómo vamos, no solamente es ir, sino a veces cómo vamos caminando cada día, ¿no? Con qué corazón vamos dando los pasos del camino. Dicen también que Maús, por más que buscaron los arqueólogos, historiadores, todavía no se encontró el lugar de Maús. Y entonces esto nos quiere decir algo muy profundo, ¿no? Como que Lucas de alguna manera usó esta escena de los caminantes de Maús como un símbolo para demostrarnos y hacernos pensar a todos este camino de nuestra vida, hacia dónde vamos y cómo y cómo vamos, ¿no? Es un espejo para nosotros. Por eso, ¿cómo estamos caminando este tiempo y en este tiempo? ¿Y cómo está mi corazón? Jesús, bellamente, lo digo así porque me causa casi emoción, bellamente, en este tiempo que estamos viviendo nosotros y en este tiempo y en este hoy en el que estamos, nos trae esta palabra como amigo y como hermano. Y se nos está poniendo al lado otra vez y nos pregunta, y te pregunta, ¿de qué andás conversando? No digo nada más porque sería redundante decir de qué estamos conversando. La fe de estos hermanos de Maús era débil. No pudieron atravesar la prueba de ese aparente fracaso de Jesús y sus ideales. Vieron, estaban desconcertados, estaban desalentados, desilusionados. Sus ojos no veían y entonces se estaban volviendo, se volvían. Y ese volverse era un camino en primer lugar alejado de la comunidad. Habían dejado donde estaba toda la comunidad, se volvían solos. y ese camino se volvían donde todo se había vuelto oscuro, un camino de desconfianza. Vieron que dice, algunas mujeres nos dijeron qué. Era un camino de incredulidad. Las mujeres dijeron, pero a él no lo vieron, a él no lo vieron. Era un camino de duda, de ansiedad, de inquietud, de interrogarse a sí mismo, ¿no? Alguien le había dado sentido a todo, pero ahora ¿qué pasa? Y así nos preguntamos nosotros, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Con toda esta realidad, este parate, esta nueva cuarentena, esta nueva extensión, se abren algunas cosas, pero ¿y qué pasa? ¿y qué pasa con lo que veníamos caminando? ¿Qué pasa con nuestro modo de ser iglesia? ¿Y qué pasa con nuestro modo de manejarnos como iglesia? Con nuestra pastoral, con nuestras costumbres, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿No? Pero ellos vieron ese camino era un camino de derrota, era un camino de vencidos. Esa expresión tan fuerte dice, nosotros esperábamos pero las cosas no salieron como pensábamos, como queríamos. Y ese, también digámoslo con fuerza hoy, es nuestro gran problema, que las cosas no salgan como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nosotros las vemos, como nosotros sentimos. Y sus ojos no veían y no veían, y dice un autor por ahí también muy lindo, no veían porque su corazón nunca había escuchado lo que el Maestro les había dicho. Estaban encerrados en ellos. queridos hermanos, esta, es como un espejo ¿no? esta palabra de hoy para todos nosotros. Yo quiero que hagamos ese espejo cada uno de nosotros. Y me venía esto cuando escuchaba esta palabra decía pero vos Señor vos lo fuiste a buscar como nos venís a buscar a nosotros hoy, a cada uno y a nosotros como iglesia. Vos te acercaste, los escuchaste, los sacudiste, qué duros son, cómo les cuesta creer, pero lentamente con la palabra le fuiste calentando el corazón. Cómo ardía nuestro corazón decían al final, ¿no? Le fuiste abriendo su mente, devolviendo la vida, la esperanza, el entusiasmo, le hiciste ver y descubrir con fuerza que vos estabas allí, que escuchando tu palabra, compartiendo la cena, esa Eucaristía en vivo que hoy tanto deseamos, que el compartir de hermanos en comunidad son tu presencia fuerte, viva, cercana, que nos levanta y nos devuelve la esperanza aunque sea de noche. y eso tenemos que rehacerlo hoy nosotros. Ustedes y yo tenemos que volver a rehacer este paso, este camino. Él nos acompaña, tenemos la palabra, tenemos también la cena, la Eucaristía y la celebramos aunque por ahí vieron, decían devuélvanos la misa. No, la misa está, nadie ha robado la misa, la misa está y la seguimos celebrando de un modo distinto para muchos de ustedes. Y también está la comunidad, no es la misa y la Eucaristía para mí. Necesitamos la comunidad que es presencia y hay mucha comunidad dando vuelta con mucha presencia del Señor, con muchas iglesias y lugares abiertos para tantos hermanos que hacen comunidad con muchos otros y el Señor ahí está, ahí está también. queridos hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo es el corazón de nuestra fe cristiana, es el punto central que sostiene nuestra fe, lo que nos impulsa a caminar, es el viento fuerte que quita todo miedo y toda inseguridad. Una expresión muy linda de Benedicto XVI hace muchos años y otra expresión muy linda de un autor luterano, un teólogo luterano preso en un campo de concentración decía él quien conoce la Pascua no puede desesperar, no puede desesperar. Hoy todas las oraciones de la misa si prestamos atención y volvemos a leerlas, todas nos hablan de esto, de la alegría y de la esperanza que nosotros tenemos. Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar y tenemos que vivir como resucitados, por eso su presencia está aquí y ahora con nosotros y esta certeza es certeza de sabernos amados aquí y ahora y para siempre y esa es la verdadera y la gran esperanza que tenemos los cristianos. Por eso necesitamos esperanzas cada día más grandes o más pequeñas ustedes y yo las vivimos de todos los días una visita un encuentro un abrazo un saludo tantas cosas incluso lo material lo económico el trabajo lo que hoy estamos estamos con esas esperanzas pero saben estas si no tienen y están sostenidas por la gran esperanza cristiana todo esto no termina de cubrir nuestra vida y es el gran mensaje de hoy porque no alcanzan ninguna de ellas ¿no? solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda serenidad sin perder el impulso de la esperanza es una realidad como la que estamos en una realidad como la que estamos viviendo que nunca llega a satisfacernos ni hoy ni nunca pero el amor del Señor es para nosotros siempre la garantía de que existe aquello que solo llegamos a intuir a veces vagamente nosotros sabemos que hay una vida que es verdaderamente la vida y la fe en la resurrección nos ha dado esta esperanza y permítame que traiga aquí el testimonio de alguien que muchas veces lo repito pero no me canso porque ha golpeado con el corazón cuando lo conocí y lo escuché a esta querida santa Josefina Vaquita esa mujer africana que habiendo sido esclava golpeada abusada cuando despertó a la fe se supo conocida amada y esperada incluso más había descubierto que ese Dios en Jesús había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre en ese momento ella tuvo esperanza no solo la pequeña esperanza de encontrar personas que eran menos crueles sino la gran esperanza yo soy definitivamente amada suceda lo que suceda este gran amor me espera por eso mi vida es hermosa que linda expresión de esta santa tu vida mi vida es hermosa y aquí está el secreto de nuestra alegría aún en medio de cualquier pandemia o en medio de cualquier desgracia por eso si el Señor se nos puso al lado hoy también tenemos que imitarlo por eso les dejo esta pregunta esta consigna este compromiso para esta semana al lado al lado de quien te vas a poner esta semana para que desde la palabra la mesa compartida y una fraternidad sincera le devuelvas la alegría y la esperanza al lado de quien te vas a poner y me voy a poner para devolver esta alegría y esta esperanza termino en esta invocación nuestra madre querida santa maría tú fuiste una de aquellas humildes y grandes que supieron esperar de esas almas humildes y grandes que supieron esperar por ti y por tu sí la esperanza de milenios se hizo realidad desde la cruz recibiste una nueva misión a partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva madre de todos los que quieren creer en tu hijo Jesús y seguirlo y si bien la espada del dolor traspasó tu corazón había muerto la esperanza se había quedado el mundo definitivamente sin luz la vida sin meta seguro que no tu corazón habría vuelto a escuchar las palabras del ángel no temas María por eso permaneciste con los discípulos como madre suya como madre de la esperanza santa María madre de Dios madre nuestra enseñanos a creer a esperar y a amar contigo ayudanos a poner esperanza amén amén ahora juntos renovemos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne la vida eterna Amén con esta esperanza y esta alegría renovada en el corazón pongamos nuestras súplicas delante del Señor por cada intención decimos te rogamos Señor por nuestros pastores para que el Señor les aumente la fe y la creatividad en estos tiempos inéditos y como María puedan ser fieles a la misión que el Maestro les confió oremos te rogamos Señor por nuestro pueblo argentino que a los pies de la Virgencita del Valle se pone desde Catamarca para que ella nos enseñe a ser vida en el Evangelio y poder transformar la historia de nuestra patria oremos te rogamos Señor por los hombres y mujeres que trabajan en la política y en la economía para que el Señor ilumine sus corazones en las difíciles decisiones que tienen que tomar en este tiempo de pandemia oremos te rogamos Señor por todos los que están pasando momentos difíciles para que María los tome de sus manos les haga gustar su cercanía su fortaleza su esperanza oremos te rogamos Señor por todos los trabajadores que esta semana celebran su día para que no pierdan la esperanza en medio de las dificultades que se presentan en estos tiempos oremos te rogamos Señor por todos los integrantes de los grupos de Scout que por la intersección de San Jorge y su patrono vivan con alegría los ideales educativos y de servicio oremos te rogamos Señor por todos los cristianos y cristianas para que podamos unirnos en la fracción del pan y reconocer al Señor resucitado en todos los que esperan un gesto o una palabra solidaria oremos te rogamos Señor pongamos en el corazón de nuestra madre también todo lo que traemos cada uno en el corazón nuestro todo lo que en esta semana que hemos vivido tantas vaivenes situaciones que vamos recibiendo golpean nuestro corazón y la de nuestros hermanos todo esto Padre desde el corazón de nuestra madre recibilo por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Junto con el pan y el vino presentemos nuestro deseo de descubrir la presencia de Jesús en todas sus manifestaciones acompañamos este momento cantando Amén Amén. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y también contigo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más. Muerto vive para siempre. Por eso con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Santo eres, en verdad Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Con alegría y con fe lo reconocemos al Señor y le decimos, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Volvemos a poner nuestra mirada de fe en esta copa que contiene esta sangre del Señor derramada por nosotros y le decimos, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Nos inclinamos delante del Señor, reconocemos vivo y presente, le damos gracias por su amor. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, del doctor Alejandro Passarelli, de todas las víctimas del coronavirus y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su Esposo, los apóstoles, San Francisco de Sales y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Y llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, por sabernos acompañados, cada día por el Señor, cantemos juntos la oración que el mismo Jesús que está aquí nos enseñó. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesús esté con todos ustedes. Y también con Dios. Algunos no podemos, como hicimos el domingo pasado, nos miramos como gesto de darnos la paz con nuestra mirada. Pero en sus casas seguro que ustedes se pueden abrazar o besar también. Por eso compartamos esta paz que nos trae el Señor. Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ordeo de Dios Ordeo de Dios Señor Jesucristo, que por voluntad del Padre, cooperando al Espíritu Santo, diste por tu muerte la vida al mundo. Concedenos que la recepción de tu cuerpo y sangre nos libre y nos purifique de toda mancha y de todo pecado. Danos la gracia de vivir cumpliendo tus mandamientos. Que escuchemos tus consejos. Queridos hermanos, este Jesús que se presentó a los discípulos de Maús, que partió el pan y ellos lo reconocieron en ese momento. Felices, dijo Jesús a Tomás, los que creen sin haber visto. Felices ahora los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús resucitó y ahora lo reconocemos en la fracción del pan. Señor, nos quiero invitar, queridos hermanos, a hacer esta comunión espiritual. En este día tan especial, nos invito a que pongamos nuestras manos como quien lo va a recibir. Hagamos el altar en nuestras manos, el altar que se extiende desde nuestro corazón. Miremos nuestras manos, decimos al Señor, sabemos que lo deseamos profundamente. Digamos, creemos Señor, en vos, en tu presencia sacramental. Mientras miramos nuestras manos y le decimos con todo el corazón, vení a mi corazón, te necesito hoy. Sé mi alimento, sé mi fortaleza, sé mi paz, pero sé nuestra paz. Para que yo también te pueda compartir con mis hermanos, cerremos los ojos, pongamos la mano en el corazón con ese acto de fe de saber que el Señor viene hoy espiritualmente a mi corazón. Y le damos gracias por esta cercanía, este caminar con nosotros. Y acompañemos con nuestro canto. ¡Gracias! 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 Oremos juntos también al Señor. Padre, mirá con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, conceder alcanzar la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Y hoy, de un modo especial, queremos unirnos todos a los pies de la Virgencita del Valle con esta oración en este año mariano nacional. Por eso los invito a que podamos ir haciendo eco de esta oración y rezarla juntos, como la reza todo el país en este día. Como la queríamos rezar también nosotros, estando allá en Catamarca. Si hubiese podido llegar a este congreso mariano. Por eso digamos juntos, María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra, Hermosa Virgen del Valle, Ayudanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana. Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, Enséñanos a hacer vida el Evangelio, Enséñanos a hacer vida el Evangelio, para transformar la historia de nuestra patria. Para transformar la historia de nuestra patria. Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, Haz que en nuestras familias, Haz que en nuestras familias, Recibamos y cuidemos la vida, Recibamos y cuidemos la vida, Y cultivemos la concordia y el amor. Cultivemos la concordia y el amor. Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme, Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme, Y viviste el alegre consuelo de la resurrección, Y viviste el alegre consuelo de la resurrección, Enséñanos a ser fuertes, Enséñanos a ser fuertes, En todas las dificultades, En todas las dificultades, Y a caminar como resucitados, Y a caminar como resucitados, Tú que eres signo de una nueva humanidad, Tú que eres signo de una nueva humanidad, Impúlsanos a ser promotores de amistad social, Impúlsanos a ser promotores de amistad social, Y a estar cerca de los débiles y necesitados, Y a estar cerca de los débiles y necesitados, Tú que proclamaste las maravillas del Señor, Consíguenos un nuevo ardor misionero, Consíguenos un nuevo ardor misionero, Para llevar a todos la buena noticia, Para llevar a todos la buena noticia, Anímanos a salir sin demora, Anímanos a salir sin demora, Al encuentro de los hermanos, Al encuentro de los hermanos, Para anunciar el amor de Dios, Para anunciar el amor de Dios, Reflejado en la entrega total de Jesucristo, Reflejado en la entrega total de Jesucristo, Madre preciosa, Madre preciosa, Recibe todo el cariño de este pueblo argentino, Que siempre experimentó tu presencia amorosa, Que siempre experimentó tu presencia amorosa, Y tu valiosa intercesión, Y tu valiosa intercesión, Gracias, Madre, amén. Gracias, Madre, amén. Nuestra Señora del Valle, Ruega por nosotros. Como decíamos, Mamá achachita, Repítanlo en su casa, Mamá achachita, No se acuerdan, Madre querida, Madre querida, Mamá querida. Bueno, Quería también aprovechar esta ocasión, Vieron, Estamos llegando a fin de mes, Y se nos extiende la cuarentena. Yo quiero en primer lugar darle gracias, En este fin de mes, A todos los que, De una manera o de otra, Han venido colaborando, En todo lo que vamos caminando. Desde Cáritas, Que en la página, En nuestro Facebook de la diócesis, Está también, Cómo podemos seguir ayudando, Y seguimos ayudando. Nuestros colegios también diosesanos. Cuanta gente, No solamente se ha acercado, La comisión, Y otros voluntarios también, Ahora se han sumado, Los voluntarios jóvenes también, Para colaborar en Cáritas. Pero quiero agradecerle, A todos los que, Han ayudado, Vieron, Han hecho algún depósito, Han hecho alguna colaboración, Han acercado, Mercadería, No solamente a la Cáritas de Cezana, Sino a sus comunidades. También a los que han colaborado, En sus comunidades, Y llaman, Y han llamado, También acá el Padre Carlos, Por teléfono, Padre, Hay que pagar los servicios, ¿No? Hay que pagarla, La parroquia no tuvo ninguna entrada, Este mes, Por la ausencia de los fieles, Pero queremos colaborar, Queremos sostener también, Así que gracias, Y podemos seguir también, Ayudándonos, Y yo los quiero animar, A que se acerquen ustedes, A sus parroquias, A sus comunidades, Muchos preguntan, ¿Será que el Padre tal necesita algo? ¿Será que el Padre, Por ahí han escuchado, Por la radio también, Algún Padre, No, Padre Fernando, Inmaculada, Tenemos dos centros, Ahora nuevos, De refugios, Momentáneos, Transitorios, No es porque podemos asumirlo, Pero, No tenían dónde, Dónde estar estas personas, Incluso el Padre Paco, Allá en el oeste, ¿Vieron? Con algo un poco doloroso, Y se los voy a decir, Porque creo que eso también, Así como reclamamos, Muchas cosas, ¿No? Vieron el barrio, De alguna manera, Se presentó ante el Padre, Para decirle, No queremos que estas personas, Estén aquí, Personas que habían salido, De la cárcel, Y que estaban en tránsito, Hasta que pudieran viajar, A Buenos Aires, Al lugar donde tenían que llevarlos, No tenían dónde estar, Y para no estar en la calle, Y no hay ningún, A veces, Instrumento, Que tendría que haberlo, Del Estado, Pero no está, Más allá, No podemos discutir esas cosas, Pero, Él los acogió ahí, Porque lo conocen a él, Porque es el gran, Pastor de las cárceles, El Padre Paco, Lo conocemos todos, Sin embargo, La comunidad del barrio dijo, No, no queremos, Sabemos los riesgos, Como otros tantos riesgos, ¿No? Pero, Eso da dolor, Pero así como está ese dolor, Y otros, ¿Vieron? Que han abierto las puertas, Todos necesitamos, Y nosotros los necesitamos a ustedes, Así que, Gracias a todos los que han colaborado, Y gracias a los que seguirán, Y a lo mejor se suman ahora, A colaborar, Para todas estas obras, Y para mantener vivas, Todas nuestras comunidades, También a nuestros sacerdotes, Así que, Muchísimas, Muchísimas gracias, Bueno, Y ahora, Dispongámonos, Para recibir esta bendición, Yo voy a, Le voy a decir al Padre Carlos, Que me acerque la imagen, Desde ahí, De la Virgencita del Valle, Como hizo mi hermano, Urban, En Catamarca, El día que la bajó también, Les quiero dar también, La bendición del Señor, Que pase a través, Del corazón de la bendición, Que es para nosotros, También nuestra madre, Por eso quiero bendecirlos, También, Con esta imagen, De nuestra Señora del Valle, Que llegue a todas las familias, Mucha paz, Que renueven todos, La alegría, Y la esperanza, Que el Señor esté con ustedes, Y también contigo, Reciban todos, La bendición, Del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Viva la Virgen, Viva la Virgen, Viva la Virgen, Cristo vive, Cristo resucitó, Con alegría, Vayamos en paz, De la Virgen, De la Virgen, De la Virgen, De la Virgen, Manifestemos la fe, Y la alegría pascual, En las decisiones que tomemos, Pongamos la mirada del corazón, En Santa María, Madre de Dios, Y Madre nuestra, La Morenita del Valle, A fin de internalizar, Más y mejor nuestra fe, Y compromiso cristiano, Con la Iglesia, Y con la Patria, Más y mejor nuestra fe, Mi amante, Más y mejor nuestra fe, Y con la Iglesia, Con la Iglesia, Más y mejor nuestra fe, Y con la Iglesia, Nos unimos pidiendo, Que nos traiga con Cristo la vida, Para que haya más pan y trabajo, Para que se fecunde esta tierra, Que dejamos tus retos María, Madre del pueblo, Que esperas a nuestra, Que dejamos tus retos María, Madre del pueblo, Que esperas a nuestra, María discípula humilde, Madre del pueblo, En fe y esperanza, Ayúdanos a ser misioneros, いguenos, En fe y esperanza, Ayúdanos a ser misioneros, María padre, Madre del pueblo, Y a todos, Pezalareza, Donde Cristo, Este pacto, Estecede, Tris ponientes, Números brusias, R smilingios, Ambas, complainios, Salvador, ervo y señor, , Del sur, sereninos en esta Argentina nos unimos pidiendo de madre que nos traiga con Cristo la vida para que haya más pan y trato para que se recunde esta tierra que le damos los que nos daría Madre del pueblo, esperanza nuestra que le damos los que nos daría Madre del pueblo, esperanza nuestra